En 2013, durante un capítulo de How I Met Your Mother, Barney tiró la idea de que Daniel Laruso no era el verdadero héroe de la película, sino que Johnny Lawrence es en realidad el auténtico karate kid. Años después, esa idea se materializó en una serie de YouTube que nos muestra la otra versión de la historia que ya todos conocemos. Así que por si no lo viste, hoy te voy a contar las primeras dos temporadas de Cobra Kai. Todo comienza con un pequeño recordatorio del final de la primera película del Karate Kid. Laruso gana con una patada ilegal y es declarado como el nuevo campeón del torneo de karate. Más de 30 años después, Johnny Lawrence, el perdedor de ese combate, vive su miserable vida en un apartamento de mala muerte, separado de su esposa y con un hijo adolescente llamado Robbie, al que prácticamente nunca ve y por lo tanto no se llevan muy bien. En el departamento de enfrente vive Miguel, un chico latino al que sus compañeros de la escuela le hacen bullying y un día se lo madrean. Johnny entra a hacerle el paro y se los chinga, pero en eso llega la policía y se lo llevan preso por golpear a unos menores. Al salir de la cárcel, unas adolescentes distraídas le chocan el auto y se dan a la fuga. Para repararlo, lo llevan al taller de la automotriz Laruso, porque resulta que Daniel Laruso tiene una empresa de venta de autos y vive la maravillosa vida del éxito. Estando ahí, Johnny se da cuenta que una de las chicas que le chocaron el auto es Sam, hija de Daniel Laruso y él se re encabrona, se va de la agencia y no más por chingar decide reabrir el dojo de su antigua escuela, Cobra Kai, teniendo como único alumno a su vecino Miguel, al cual entrena durante un tiempo usando métodos poco ortodoxos. Pero bueno, igual funcionan, ¿no? Ah, pero esta serie no nada más es la rivalidad entre dos viejillos karatekas rencorosos, no señor. Esta serie también es un drama adolescente, con todos los clichés que esto conlleva. Un clásico. Porque Miguel no la pasa muy bien en la escuela, solo se habla con los dos nerds de la clase y sueña con poder hablarle a las populares, pero no puede porque ellas son las novias de los chicos que se lo madrearon. Y todo esto nos lleva a tener uno de los momentos más populares en este tipo de series y que no puede faltar. El momento de ponerte tu traje o tu disfraz para asistir al único, inigualable y original, bailen en el auditorio. Al final del baile, Miguel se quiere hacer el guapo y cree que con lo que sabe ya se puede chingar a los bullies. Pero en él, le vuelven a poner otra madriza. Por lo que ahora, su sensei le pone el entrenamiento intensivo para ser un cobra kai y lo convierte en un badass. Haciendo que unos episodios después ya se pueda madrear a los bullies en frente de toda la escuela y logre hacer que más personas quieran unirse al dojo. La mayoría de esas personas se van a la primera porque no aguantan el trato del sensei que les pone sobrenombres, les grita y los regaña por todo. Oye, no es manera de hablarle a la gente. Pero otros como este chico del que todos se burlaban por su labio leporino, termina convirtiéndose en un ponketo varas del que nadie se vuelve a burlar. Bien por él. Por otro lado, ¿recuerdas que te dije que Johnny tenía un hijo con el que no se llevaba muy bien? Pues resulta que este chico se mete a trabajar a la compañía de Laruso nada más por hacer enojar a su papá. Pero poco a poco se empieza a sentir valorado y le agarra cariño a su jefe, a quien un día ve entrenando karate y le pregunta que si él puede aprender igual que él. A lo que Laruso responde, Obvio. Laruso, como buen aprendiz del señor Miyagi, lo usa como esclavo y lo pone a hacer tareas domésticas que después resultan en ser el método para que aprenda a hacer los movimientos de karate. Por lo que Robby, poco a poco también se convierte en un gran estudiante y empieza a ver al Laruso a la figura paterna que nunca tuvo. Volviendo al drama adolescente, Miguel empieza a salir con Sam. Sí, el mejor estudiante de Cobra Kai anda de coqueto con la hija de Laruso. Los van, qué galán. Hay algo que este joven no haga bien. Pero ese no es el único drama. Como Robby se la pasa en la casa de los Laruso, convive bastante tiempo con Sam y al buen Miguel le empiezan a dar celos de esto. Y más cuando los ve llegando a una fiesta muy agarraditos de la mano, por lo que se la hace de emoción al Robby y sin querer le pone un madrazo a la Sam haciendo que lo manden a la chingada. Al mismo tiempo, Johnny y Daniel, que se la pasaron toda la temporada haciéndose los que se van a pelear pero a la mera hora nunca hacen nada, poco a poco se empiezan a hacer amiguitos. Y parece que así, todos felices y contentos, ¿no? No, creo que no. Pues no, porque cuando Johnny ve que Daniel tiene a su hijo prácticamente viviendo con él, se nos pone todo loco loco y otra vez se mandan todos a la chingada, justo antes del gran desenlace que es, ni más ni menos que un torneo de karate en el que participará toda la escuela de Cobra Kai y Robby que entra de último minuto como peleador independiente. Y bueno, ya saben, hay muchas peleas preliminares de las cuales no vamos a detallar nada porque ya hasta las semifinales es cuando se pone interesante la cosa. A Robby le toca pelear contra el Ponketo, quien después de que lo provocaran le tira una patada por la espalda. El Ponketo es descalificado y Robby pasa a la final pero con su hombro lastimado, en donde se enfrentará ni más ni menos que al buen Miguel. Ya en la final, el buen Miguel se toma muy en serio las enseñanzas de su sensei y lastima todavía más el hombro de Robby para debilitarlo y así poder ganar el torneo. Todos los Cobra Kai quedan muy felices, menos el sensei Johnny porque le ganaron con trampas a su hijito. Y desde ahí se nota que él ya no se siente cómodo con la antigua filosofía de la escuela Cobra Kai de no tener piedad sobre el oponente. Pero antes de terminar, Johnny se reencuentra con un personaje misterioso que resulta ser el mismísimo Sensei Chris, su antiguo maestro malvado que viene a moverle el tapete a toda la escuela de karate. Así termina la primera temporada. La segunda temporada comienza con el reencuentro de los senseis, que al principio no se llevaban muy bien que digamos, pero luego Chris le dice, ya hombre perdóname, solo soy un viejito que quiere una segunda oportunidad. Y como Johnny ya se estaba haciendo bueno, decide hacerle caso y lo deja asistir a sus clases solo como observador. Pero Chris poco a poco se empieza a involucrar más y más en las clases, primero haciendo comentarios para ayudar a Johnny. Luego lo nombran Sensei del Dojo y el día que Johnny tiene que faltar a las clases, Chris aprovecha para tomar el control y darle malos consejos a sus pupilos para que se vuelvan igual de malandros que él. Porque sí, en realidad todo esto fue orquestado por él y era parte de su plan desde el principio. Por otro lado, Daniel Laruso decide abrir su propia escuela de karate llamada Miyagi-Do. Al principio comienza nada más con Robby, pero pronto se les une Sam y entre los dos empiezan a entrenar y a pasar mucho tiempo juntos. Ya que Robby termina siendo prácticamente adoptado por los Laruso, porque su mamá anda de vaga y Robby no quiere saber nada de su papá. A la escuela Cobra Kai llegan muchos alumnos nuevos, entre los que destacan este señor que viene a hacerse el chaburruco y entrenar con los adolescentes, y esta chica llamada Tori, quien es bastante buena para los madrazos y rápidamente le tira los perros al campeón. Nada mensa. Muchos de estos nuevos estudiantes terminan desertando porque no les gusta que les hablen feo, y yéndose con la competencia de Miyagi-Do, en donde el Robby también le anda tirando los canes a la hija del señor adinerado que lo tiene prácticamente adoptado. Nada menso. Y así se va gran parte de la temporada, entre competencias, montajes de entrenamiento y peleas entre los miembros de un dojo y los del otro. Pero ya para el final la cosa se empieza a poner interesante de nuevo. Johnny se da cuenta que Chris anda maleducando a sus alumnos y lo manda a la chingada. Tori y Sam agarran una rivalidad entre ellas, a pesar de que cada una ya tiene a su chambelán, pero el drama adolescente vuelve cuando en una fiesta Sam y Miguel, los exes, se besan. Y Tori lo ve todo. Daniel y Johnny ya se andaban haciendo amiguitos otra vez, pero como siempre hay algo que rompe su amistad, y es que un día la Sam se nos pone borrachilla y el Robby la lleva a casa de Johnny para que Laruso no la vea así. Por la mañana, Laruso llega y se da la encabronada de su vida al darse cuenta que su hija está ahí. Tiene una mini pelea con Johnny, pero es interrumpida por los adolescentes, y Daniel termina mandando a la chingada tanto a Johnny como a Robby. Todo esto nos lleva a la mejor parte de la serie, el regreso a clases de los adolescentes que rápidamente se pone bueno cuando Tori le manda un ultimátum a Sam por andar queriendo robarle el novio. Y al terminar la clase, se encuentran en los pasillos para dar inicio a la pelea estelar de la noche. Bienvenidos a una preparatoria común estadounidense, en donde estamos a punto de presenciar la primera pelea estelar de chicas en este canal. Así que sin más preámbulo, suenen la campana y que comiencen los madrazos. Tori hace honor al lema de su dojo y golpea primero, golpea fuerte sin piedad. Sam se defiende como puede hasta que llega Robby a hacerle el paro y ¡hey! ¿qué es eso? ¡esa mano árbitro! Miguel ve esto y se pone como loco. Le aplica una lanza a Robby y en eso llegan los ponquetos a repartir madrazos y ahora sí, esto se sale de control. Ahora es un todos contra todos, chíngate al que se te ponga enfrente y trata de salir lo menos madreado posible. Aquí hay peleas individuales de todo tipo, güeros contra latinos, cholas contra fresas, mujeres contra hombres, blancos contra afroamericanos, nerds contra ponquetos, maestros contra alumnos, es más niños de primaria contra niños de kinder, de todo lo que te imagines. Nacho libre versión gringa se aparece para tratar de poner un poquito de control pero la cosa sigue expandiéndose y ahora vamos hasta el segundo piso. Tori saca las armas prohibidas y quiere rajarle la carita a Sam, pero ella se defiende y de una patada la pone a dormir para que se aplaque. Robby y Miguel son los últimos que quedan y después de un rato Miguel lo somete como en el torneo y tiene todo para ganar. Pero en lugar de rematarlo, como le habría gustado al sensei Chris, se acuerda de las sabias palabras que le enseñó su sensei Johnny. La venganza nunca es buena, mate el alma y la envenena. Y eso es suficiente para que lo suelte porque él en realidad es un buen tipo, pero no el perro. Robby aprovecha ese momento de debilidad para ponerle unos madrazos y de una sola patada acabar con la pelea. La temporada termina con el buen Migue en el hospital peleando por su vida después de tremendo chingadazo que se metió. Con los miembros de Cobra Kai abandonando a Johnny porque creen que por su nobleza les pusieron en la madre y que siendo entrenados por el sensei Chris eso no les va a volver a pasar, por lo que prácticamente le roban el dojo a Johnny y lo mandan a la chingada. Y con él todo tristecillo en la playa aventando su celular sin darse cuenta que tiene una solicitud de amistad de Ali, la chica por la que se peleó con Laruso en la película original que seguramente vendrá a causar más problemas para la siguiente temporada. Así terminan las primeras dos temporadas de Cobra Kai. Estas fueron producidas por YouTube, la tercera será producida por Netflix. ¿Y ustedes qué opinan de esto? ¿Creen que la mejorarán o la arruinarán con los estándares que tiene Netflix para este tipo de series? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete. No te olvides de escribir qué es lo próximo que te debería de contar por si no lo viste y de darte una vuelta por las redes sociales del canal. Y ya que estás ahí aprovecha para seguirme, es gratis. Te dejo los links en la descripción. ¡Nos vemos! ¡Gracias!